Un estudio enfocado a descubrir cuáles son las ciudades con menos obesidad en el país reveló que tres ciudades de Utah se encuentran en los 10 primeros lugares de esta lista. Salt Lake se posicionó como la tercera ciudad con los índices de obesidad más bajos, mientras que la zona de Ogden, Clearfield y Provo Orem se encuentran en noveno y décimo lugar respectivamente. La ciudad de Portland se colocó como el lugar con menos obesidad en el país, mientras que Honolulu en Hawaii se encuentra en segundo. Por su parte, las ciudades de Little Rock y Shreveport-Bossier City, ambas en Arkansas, se encuentran en el último lugar de la lista. Bastante interesante.